Un 29 de octubre de 1933, en el Teatro de la Comedia de Madrid, José Antonio Primo de Rivera pronuncia el discurso de fundación de falange española, sentando las bases del movimiento falangista en España. Un 29 de octubre de 1944, se marca el fin de la ofensiva Petzamo-Kirquenes en la Segunda Guerra Mundial. Las tropas del Ejército Rojo lograron expulsar a las fuerzas nazis del norte de Noruega y la región de Petzamo. Un 29 de octubre de 1956 en Egipto, el presidente Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez, desencadenando así la Guerra del Sinaí. Reino Unido, Francia e Israel invadieron el Canal de Suez, el Sinaí y Port Said. La presión internacional, obligó a un alto el fuego, fortaleciendo la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética en la región. La presión internacional, obligó a un alto el fuego, fortaleciendo la influencia de Estados La presión internacional, obligó a un alto el fuego, fortaleciendo la influencia de Estados